En el estudio de Radio Rivadavia, esto significa que ha llegado el sol, es decir, al señor Babi Echecopar. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bella tarde de miércoles. Hola, doctor Nelson, querido, ¿cómo estás? Muy bien, qué alegría compartir este momento contigo. ¿Qué día hoy entre la lluvia, el sol, la lluvia, esto, aquello? Esperemos que me ocurre el tiempo mañana. ¿Vos sabés que...? Bueno, pero vine yo y ya está, ya se corrieron las nubes. No, salió el sol, claro, por suerte. Escúchame, voy a parafrasear a Alma Fuerte y se lo voy a dedicar a Yuyito. A ver... Todos los incurables tienen cura hasta cinco segundos antes de la muerte. Sí, señor. Cuando la gente parece que ya no está más, arrancan con un broma de cable, arrancan, le hacen un lugar en la mesa de Mirta y vuelven a ser protagonistas completos. Ojalá tengamos la misma suerte que vos y yo. Sí, pero... Porque cuando nosotros desaparezcamos, desaparecemos. Totalmente, totalmente. Pero la realidad argentina, vos lo leés en un libro, insisto, de realismo mágico, además de decir, no, esto es muy exagerado. La realidad argentina supere con creces cualquier ficción, Babi, por favor. Bueno, yo siempre decía, ahora no la uso más la frase, pero que si Fellini hubiera nacido en la Argentina, sería documentalista. Totalmente. Sí, 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 taco. Porque a mí te juro, tengo el mayor respeto por la señora Yuyito, me parece una mujer monísima. Qué claro, que es muy educada además, es muy educada, yo voy a ser educada en el canal. Sí, es muy, muy, muy linda persona. Pero ayer cuando la vi en el palco del Colón, y ahora la sacaron a Flor de la B, y no saben que acaban de despertar un monstruo. ¿Por serio? Mirá, porque se enoja, se enoja. Y Flor se enoja y se enoja. O sea, va a decir, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Y esta noche cuando se va a contar mierda, que busque abajo de la almohada, si no hay una araña pollito. Como en la película de J. Wom, que le camina por la gamba. Es muy bueno. Viste que en este ambiente son así. Hola, mi amor divino, mi vida, cómo te va, cómo te amo. Esto es mentira. Lo nuestro no, lo nuestro es sincero. No. Qué divertido. Hasta que te den media hora dentro de mi programa, o me den media hora a mierda. Es muy divertido. Pero sí, las cosas que suceden en la realidad argentina, no las ves en otros lugares, ¿no es cierto? No las ves. No, yo ya no me hago más... Yo sé, hay una cosa que sí saqué en claro. Qué miedo le tenemos los argentinos a triunfar. Ah, sí. Qué terror que le tenemos al éxito. Cómo buscamos, viste. Te pones un Rolex de oro y si no te roban, pegas la vuelta manzana. Ah, sí, claro, claro. Porque viste que lo dicen, de hecho, ¿no? Che, anulé todo el día con el Rolex y nadie me tocó. Y hoy es normal que nadie me tocó. Hoy estábamos hablando con mi productor, vino a comer a casa. Y hablábamos de la generación de cristal, que son los inútiles, los inservibles para todos, los que no se lucen en nada. Y que es como un elogio tener en la familia un boludo de la generación de cristal. Porque, vos viste que se casan y vos les decís, hacerme una milanesa. Ni idea de lo que me estás hablando. Y la suegra dice, no sabe nada, no cocina, es divina, no cocina nada. Todo de libre y de libre y de libre. Los pibes, los mandás a la vez, tengo poja. Treinta años tienen. Y lo toman los padres como todavía, viste, está pensando qué quiere hacer. Y yo pienso que cuando vos y yo éramos jóvenes, que fuimos alguna vez, también había una generación que le voy a poner a la de nylon, no a la de cristal. Sí, sí. Porque eran las chombas de nylon, todo de nylon, el poliéster. Y que había boludos, que eran los que iban pitucos impecables a todos los asaltos, a todas las fiestas. A todos los que hoy son gerentes de bancos, contadores públicos. Y a los locos, a los que queríamos hacer otra cosa, nos hacían fracasar. Porque yo te cuento, yo, por ejemplo, iba a una fiesta y tocaba la guitarra y me decían, tocas mal, tocas mal. Y me hicieron mal tocador de guitarra, pero ellos tampoco tocan. Ay, qué espanto, qué espanto. Pero ellos tampoco tocan, Nelson. Claro, qué espanto. El tema es cagarte a la salida como la perdís, viste, le pegás el tiro cuando estás levantando vuelo. Y ahora, ya que gracias a Dios, son admitidos en la sociedad y pasan a ser prohombres de la familia, los boludos. Ahí se levantó, mira, una y media a la tarde. ¿Descansaste, mi amor? Le llamé a 30 años. ¡Ja, ja, ja, ja! Qué divertido. Bueno, de ahí salen los milleis, salen todos estos, la generación de cristal. Es la política que tenemos, que festejamos los fracasos como si fueran goles. Sí, eso es triste, eso es triste, realmente. A mí siempre, vos sabés que siempre me da, y yo eso le agradezco a la vida, ¿no? Porque tiene que ver además con la envidia, eso de no alegrarme con el fracaso del otro. Es decir, a mí me alegra el triunfo del otro, ¿no? Pero hay gente que vive así, y es muy triste vivir así, te voy a decir, porque se debe sufrir mucho, digamos, apostando al fracaso del otro, porque en algún momento a lo mejor el otro triunfa, ¿no? Y te debe generar una frustración enorme, ¿no? Sí, hay una cosa que es la envidia, el regocijarte con el mal del otro que está en el ADN. Sí, sí. Ni vos ni yo lo tenemos y mucha gente que está conmigo acá tarde. No lo conocemos, ¿viste? Yo me crié bastante humilde, y cuando algún hombre del barrio compraba en esa época un Packard o un Cadillac, yo decía, qué lindo, ojalá que yo el día de mañana pudiera hacerlo. Lo puedas hacer de buena manera, ¿no es cierto? Claro, y nunca dije, uy, mirá que yo compré. El resentimiento ha brotado en los últimos 30 años de una forma espectacular. Sí, sí, pero es un tema de la condición humana, te voy a decir, este tema que además a veces en algunos ámbitos, en el ámbito, digamos, nuestro, vamos a ver, de los medios, abunda, ¿no es cierto? Pero abunda en todos, entre los médicos, los abogados, los ingenieros y demás, ¿no es cierto? Esto abunda, entre los carpinteros y esto, lo otro, ¿no? Pero la diferencia es el nivel cultural, porque médicos, abogados, ingenieros, a veces hasta luchan por una beca. Sí, claro. Pero en el nuestro, regresá de gran hermano y ya estás en... Sí, claro. ¿Te acordás cuando vino el pachino a la Argentina a una clase magistral, que salió a rechar y todo a criticarlo? Sí, sí, sí. Es insólito. Me pareció increíble eso. Es lo mismo que venga a cantar Pavarotti y uno salga... Sí, claro. Sí, sí, es una cosa... No, sí, porque yo a veces escucho eso, ¿no? Y digo, ay, 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 ay. ¿Vos sabés que hay una famosa anécdota de Verdi, no? O sea, cuando era famoso y más, entonces, cuando compone una ópera, ¿no? Entonces, llama a un crítico, ¿no? Y le dice, bueno, a ver, escuche esto, a ver qué... ¡Uy, qué horrible, maestro! Bueno, a ver, escuche esto que voy a tocar. ¡Uy, esto es pésimo! Bueno, escuche esto... Bueno, es horrible. Verdi dijo, muchísimas gracias. Se va a llamar Il Trovatore. Fue un éxito fenomenal histórico, ¿no es cierto? Así que pasa mucho eso. Bueno, eso... Hay infinidad de anécdotas de gente que ha boicoteado cosas que han sido, realmente, han dejado marcadas a la humanidad. Y un tarado que nunca lo leyó en su vida, o nunca lo vio en su vida, o nunca lo escuchó en su vida. Si no es más lejos, cuando vos invitás a alguien gratis al teatro, es el que te critica. El que paga la entrada, me encanta. Al que lo invitaste gratis, a la salida te dice, el otro día, cuando le hiciste el año pasado, era otra cosa... Viste, te empiezas a buscar la cuadratura del círculo. Y, bueno... Sí, 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 absolutamente. Somos un país de armar la cosa del fútbol, la formación de cómo van a jugar los jugadores, por ejemplo, el COVID era un todo especialista en televisión, ¿te acordás? ¿Vos sos médico? Sí, ¿te acordás? Uf, uf, uf. ¿Todo cuánto duraba la bacteria? Lo que viví. ¿Por dónde entraba? ¿Por dónde salía? ¿A qué distancia la escupías? Sí, sí. Y ahora con Logan son todos investigadores de Sherlock Holmes. Sí, claro, 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 claro. No, es un tema, es un tema. Qué país raro, qué país raro. Es un tema, es un tema. Es un país raro, país raro, sí. Y vos que estás... Es un país raro que podría ser potencia mundial y no lo es. Bueno, vos estás en la rural... El raro que es imposible. Vos estás en la rural, en el carromato este de la radio, y sabés que es generoso cuando ves los toros, los caballos, el potencial agrícola o ganadero que hay. Totalmente. Y nadie le da bola, una vez por año, vamos, sacamos la entrada, vemos los burros. Pero realmente sí, es un país, Dios nos dio demasiado, y como nos dio tanto... Eso que parece un chiste termina siendo una realidad, ¿eh? Sí, imagínate que hubiera sido este país con japonés, Japón. No, no, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, Nelson, ¿te pusiste la galucha? Sí, totalmente, mamita, qué lluvia, así que vamos con fuerza, ¿eh? Te quiero, un beso. Un beso grande, buen programa, ¿eh? Nelson, te quiero, mi amor, te quiero, te quiero, te quiero. Chao, mami, buen programa. Chao, Nelson. Chao. Chao.